La unidad regional acordó propuestas concretas en respuesta a los retos y oportunidades tras la reciente movilización social agraria. En este segundo encuentro con representantes del sector campesino, indígena, miembros de la clase política, la academia, actores sociales y comunitarios del departamento, el gobernador de Nariño Raúl Delgado Guerrero propuso aprovechar las oportunidades que se dan en el escenario actual tras la reciente movilización social agraria. El mandatario de los nariñenses insistió en que la región debe potenciar el hecho de que el tema agrario quedó como prioridad en la agenda del Gobierno Nacional, plasmado en compromisos como el de utilizar dos puntos del 4 por mil en la vigencia 2014. La protesta también nos deja un instrumento, el compromiso del Gobierno Nacional de expedir en un plazo máximo de seis meses un documento cómpis para el desarrollo agropecuario de Nariño. Entre todos estamos proponiendo de que se construya una ruta jurídica, una ruta metodológica para la elaboración de ese cómpex tan importante donde estén vinculados la academia, las universidades, la institución como el departamento de Nariño y sobre todo todas las agremiaciones, todas las comunidades, todos los pueblos indígenas para que este sea un instrumento de gestión y de reivindicación de derechos para nuestro departamento de Nariño. Por otra parte se plantea aprovechar el decreto de las Zonas Francas Permanentes Especiales entregado en la víspera de la protesta social agraria, legislación similar a la que el Gobierno Nacional expidió tras la caída de las pirámides. No se está reflejando la realidad que vive el departamento de Nariño en tema de contrabando. Segundo, lo que proponía desde el paro anterior lo propusimos una línea de crédito especial tipo línea galeras para que los comerciantes y empresarios puedan tener un real acceso al crédito con esos temas del paro. Por otra parte, pero en este mismo espacio, el gobernador Delgado Guerrero rechazó un nuevo hecho de violencia protagonizado por la guerrilla de las FARC. En Madrigal al amanecer de hoy ocurrió una incursión de la guerrilla, este es un corregimiento importante del municipio de Policarpa. Al parecer murieron dos guerrilleros en los combates. Hasta esta mañana también se informó de la muerte de un civil y de otro que quedó en grave estado de salud. Claro que hay que lamentar que la población civil siga sufriendo los efectos del conflicto. Durante el encuentro entre la comunidad de Leyva y la institucionalidad, el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, ratificó su compromiso con las iniciativas de paz y desarrollo social en este territorio. Se me había dicho que el tema principal de esta reunión era el de los derechos humanos y desde ya les digo que apruebo las propuestas que en materia de derechos humanos se ha presentado. La Escuela de Liderazgo y Derechos Humanos va a tener todo el apoyo de la gobernación de Nariño. Aquí lo dice. Yo los invito a que reclamemos el derecho a vivir en paz. He sido tal vez el gobernador que más ha dicho que apoye el proceso de La Habana y aquí lo vuelvo a decir. Si hay departamento que necesita que lo de La Habana salga bien, que se llegue a un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno nacional, ese departamento se llama Nariño, porque es uno de los que más ha sufrido las consecuencias de este conflicto. Aquí desde Leyva reafirmo nuevamente el total apoyo de la gobernación al proceso de paz de La Habana. En cuanto a lo que hemos acabado de escuchar del gobernador, es un apoyo total y un respaldo que nos ha dado, se dio una voz de aliento y eso nos parece muy importante. Las bases de esta escuela serían el municipio de Leyva, con organizaciones independientes como Francisco Isaías, Moviset, el CPDH y las Naciones Unidas también en conjunto. Asimismo, el mandatario nariñense atendió las solicitudes en materia de salud con una inversión de 800 millones de pesos para tres centros de salud en Leyva, uno en el casco urbano de esta localidad, otro en el sector de Las Delicias y un tercero en El Palmar, con recursos de la Gobernación de Nariño y el Instituto Departamental de Salud. Contando estas nuevas inversiones y los proyectos concertados con recursos del Sistema General de Regalías en materia de educación, infraestructura vial y otros sectores, Leyva tendrá una inversión de 5.400 millones de pesos en la actual administración. Gracias. 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 Gracias.